A punto, me va a recoger el sonido. Desde los salones de Katia TV continuamos con los talleres de producción audiovisual por parte de nuestro equipo de formadores. Donde los primeros módulos comenzamos por las partes de la cámara, proceso de calibración, encendido, balance de blanco, manejo de iris, zoom y distancia focal, paneos, planimetría, el trípode armado, embolamiento y desmontaje. También hacemos la invitación a que formes parte de este valioso equipo de trabajo y nos brindes tu aporte y conocimientos en la construcción de la nueva parrilla de programación de Katia TV.